pero en fin, yo ya estoy de multicuentas hasta la coronilla de verdad, esta gente que parece que son que me van a pintar de multicuentas ahora voy a hablar yo de multicuentas, voy a pasar de un lode a otro, ahora que estamos hablando de multicuentas parece que tenemos mucho hater, el vuelo no, 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 pero son señoras con el pentimento, con el arrepentimiento señoras que vienen aquí, que odian a lo mejor a Javi Oliveira y se piensan que hay mucho impacto y Javi, y Javi y Javi, y Javi y Javi, y Javi señoras que vienen aquí, que odian a lo mejor a Javi Oliveira y se piensan que hay mucho impacto y que Jordi juega el squash los domingos por la tarde bueno, pues señoras como... no, por la mañana, por la mañana por la mañana 71 Javi tío, 71 veces Javi Oliveira atención, aladme no sé si estás, tenías que estar hoy, porque si no, en diferido, no sé si lo vais a ver en diferido, porque no sé si voy a poner este programa en diferido aladme, pon a grabar la grabadora tres doritos antes vale, esto todo el mundo lo estáis viendo y lo estáis pensando aquí no nos metemos con el trabajo de otros compañeros que dedican su canal exclusivamente a estas causas nos metemos con los aprovechados las garrapatas que vienen al olor del dolor de una familia y que lo único que ven es números para su canal y notoriedad porque él lo que quiere es aparecer en todos los medios como el youtuber que está fomentando una causa tan sensible como la como la de los padres de Marta del Castillo esto es lo que quiere este señor olvidaos de la sensibilidad él será sevillano todo lo que queráis pero él es el que vamos a ver en este vídeo en el que ha sido capaz de decir la aberración que ha dicho y esto no se puede olvidar esto es lo publicaron los medios lo publicaron varios periódicos y está ahí este es el auténtico capo 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 bienvenidos a la segunda parte de la entrega de medallas al amor y la justicia que se llevó a cabo en el avión el otro día nos quedamos en que victoria estaba rayada por la terrible situación que han vivido en el avión por el vapuleo y ninguno constante que han tenido que soportar porque ser tan justicieros no estaría fácil en este mundo dominado por las fuerzas del mal así que la experta oncóloga dermatóloga arqueóloga lingüista ingeniera bioquímica historiadora antropóloga y relojera del avión se une a victoria para exponer a esas malvadas multicuentas contra las que también tienen que luchar por suerte en el avión se concentran las personas más valientes luchonas y eruditas de todo internet así que las malignas fuerzas del mal ya se lo pueden ir pensando antes de retar de nuevo al avión de youtube que estará siempre ahí para desmontar sus malignos planes si por la mañana es verdad por la tarde está ocupado juega juega al badminton conmigo y con y con quien más con fj si y con fj bueno pues ahí señoras que las vemos ahora son de la chupipandi de la venda la trapecista de la chupipandi de este de este pantajo del trola de la chupipandi de de la otra la de la moto todos los jates pequeñitos que son los mismos señores y se han unido todas por inquina a un grupo determinado esto es increíble eh a ver con las multicuentas que se os va descubriendo el plumero esto ya no lo hacen ni los de verdad ni los quinceañeros ni los veinteañeros ni la generación de mi hijo es que a mi me daría vergüenza estar con una cuenta B una cuenta fake porque en realidad os avergonzáis de hacerlo con vuestro nombre a la cara las cosas con el nombre a mi me llama lo mismo te digo Elisa a mi me dice todo esto que has dicho en esas cajas de comentarios del vuelo que a nosotros en diciembre nos regaló 16.000 suscriptores Javier Oliveira ojalá no hubiese regalado 16.000 suscriptores este nunca será nuestro público esto ya te lo digo por eso nosotros somos 100 como dices tú que es mentira y tú eres medio millón que también es mentira pero bueno nos costó 8 horas llegar a los 16.000 suscriptores nos faltaban 300 o 200 y gracias a ese programa es que los suscriptores no se regalan los suscriptores se ganan se ganan se ganan que después eso de que no se regalan es que ni que se han ganado o sea la verdad que es una expresión asquerosa pero que después hayan venido más suscriptores que sean Macarra o que sean de otras comunidades este nunca será nuestro público esto ya te lo digo por eso nosotros somos 100 como dices tú y que es mentira y tú eres medio millón que también es mentira pero bueno pues sí pero han venido han venido por voluntad propia no porque y gracias y gracias muchas gracias pero que la gente se queda por lo que tú das o por lo que tienes 3 doritos antes estamos criticando que por ejemplo Rocío Carrasco se haya sentado con periodistas y con colaboradores que han llamado de todo a su hija que la han llamado maltratadora bueno cosas peores y bueno él como periodista está compadreando con gente que llama a otros maltratadores y entre ellos entonces esto es totalmente incoherente no es nada coherente con lo que está diciendo aquí porque si tú crees que las personas que ya han maltratado ahora esto a otra persona inocente que además que no tienen bases para nada tú le joderías la vida pues no no entiendo el ver que haces compadreando con esta bazofia de youtube porque no tienen otro nombre son bazofia gente que es capaz de imputar delitos porque están imputándonos delitos que narices capo que no te pongo ni capo es que no mereces ni capo ni eres un payaso eres un bufón sencillamente eres un bufón que narices capo que no te pongo ni capo es que no mereces ni capo ni eres un payaso eres un bufón sencillamente eres un bufón que narices capo que no te pongo ni capo, es que no mereces ni capo, ni eres un payaso, eres un bufón, sencillamente eres un bufón. ¿Qué narices, capo, que no te pongo ni capo, es que no mereces ni capo, ni eres un payaso, eres un bufón, sencillamente eres un bufón, un bufón, que se te ocurre decir esto porque ya no tienes nada más que inventarte contra el vuelo y contra los voladores y contra nosotros, no tienes absolutamente nada que inventarte porque nosotros tenemos, el currículum vitae está intachable, por lo tanto no tiene nada que inventarse, de nosotros no puedes sacar ni siquiera que te hayamos imputado un delito, y él sí, él sí lo ha hecho, él nos ha imputado varios delitos, entre ellos la de estafadores, lo que pasa que ya se le ha olvidado, el tema del velero ya está muy trillado y ahora se tienen que sacar otro tema, como hacen un sálvame, porque después lo veremos, luego haremos otra sección que se llama Problemas en el Paraíso, donde hablaremos de las barbaridades que dicen todo y cómo se van sus contenidos, y aquí, como no tiene nada que decir contra el vuelo, ahora de repente se saca de la manga que estamos demandados. Mira, yo estoy esperando que nos llegue una demanda. Después, Victoria roba palabra y agradece muchísimo que los macarras que antes no le gustaban para nada, ahora estén en el avión, que es el canal más educativo de YouTube, ya que gracias a la terrorífica abogada y a la señora Pepa Beltrán, ellos perdieron mucho, y les ha costado mucho sudor y mucha sangre recuperarse y llegar a donde están ahora, porque Victoria y el avión son el canal que más ha sufrido en todo YouTube, y son los únicos que dicen las cosas a la cara y exponen las subidas y bajadas de pantalones de los demás. Los suscriptores se ganan, se ganan, se ganan, que después han venido... Eso de que no se regala, es que ni que fueran ganados, o sea, de verdad que es una expresión asquerosa. Pero que después hayan venido más suscriptores que sean Macarra o que sean de otras comunidades, pues sí. Pero han venido por voluntad propia, no porque alguien... Y gracias... Este nunca será nuestro público, esto ya te lo digo, por eso nosotros somos 100, como dices tú, que es mentira, y tú eres medio millón, que también es mentira, pero bueno. Y gracias, y gracias, muchas gracias, pero que la gente se queda por lo que tú das o por lo que tienes, que por simpatía o por lo que sea, pero no diga, no vayas diciendo que nos ha regalado 16.000, y mira, ojalá no lo hubiera regalado, y yo soy la primera que lo digo, pues mira, sí, nos ha regalado 16.000 suscriptores. Este nunca será nuestro público, esto ya te lo digo, por eso nosotros somos 100, como dices tú, que es mentira, y tú eres medio millón, que también es mentira, pero bueno. Pero eso no es verdad, a nosotros nos ha costado mucho tiempo, mucho sufrimiento, volver a la partida, a la casilla de salida, porque recuerdo que en diciembre del año 2022, nosotros teníamos ya 16.400 suscriptores, pero gracias a Maika y a la señora Trepa Beltrán, y todo este contubernio que se formó en contra del vuelo, se nos fue muchísima gente, y gracias al esfuerzo y a no desfallecer con todo en contra, que lo hemos tenido todo en contra, porque después se han unido todos estos sinvergüenzas, todos estos sinvergüenzas, la pandilla, esta basurilla, hemos conseguido poquito a poco levantar la cabeza. Así que no venga usted a decirme ahora que nos ha regalado alguien, dice mil suscriptores, que si hubiera sido verdad, yo soy la primera y lo digo, que después ha venido mucha gente de la comunidad de Javi. Pues bienvenido, por supuesto, pero eso no nos quita usted mérito y el sudor y la sangre que nos ha costado esto. Y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi. Tres doritos antes. Yo sinceramente no la veo. ¿Vale? Es mi opinión, no la veo. Y que antes, por ejemplo, de lo que habíais hablado, quería sacar a colación, que yo recuerdo, cuando el propio Javi Oliveira criticó a Juanjo Bloch por hablar de un caso de bullying escolar, ¿vale?, de ese caso en concreto, y hacer la comparación consigo mismo y lo que él llamaba situación de acoso en redes. ¿Os acordáis? Sí, sí. Porque eso me ha venido ahora a la cabeza, que es verdad, que lo estuvimos comentando, y que el mismo Oliveira le hizo vídeos a Juanjo poniéndolo a escurrir por hacer esa comparación, y esa... y ahí estamos. Tenemos el mismo caso. ¿Vitoria? Con lo del perro de Dallas, me refiero. ¿Vale? Con la comparativa del perro de Dallas. A ver, yo lo que quiero decir es que en un acto como este, no se puede ser tan egoísta, porque es que él quiere ser eso, la novia en la boda, el niño en el bautizo, y en vez de obviar esto, esta chorrada, esta chorrada va y tiene que ser el egoísta, el egocéntrico, y personalizar un caso tan sensible como en esto. En que se hable de este tema por él, y encima decirle a la gente que busque en el vídeo que va a demandar, ¿a quién vas a demandar tú? ¿A quién? Todavía estarán esperando los periodistas, que estaban ahí haciendo su trabajo, profesionales que estaban ahí haciendo su trabajo, esperando a que llegue el Nini, el Nini de turno, 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 al arrapatear el trabajo que llevan haciendo ellos años. Que está muy bien que podáis ir, y que se puedan ir, y que los canales puedan cubrir esto, pero con respeto. Si tú no das respeto, no vas a recibir respeto. Y ya te conocen, si te lo han calificado en los medios, el español te ha llamado camorrista, que no lo decimos nosotros, que te lo ha llamado el español. Camorrista de YouTube. Pues es lógico, si tú vas así, no das respeto, no vas a recibir respeto. Si tú vas por la calle, y vas a un sitio, donde están profesionales, cubriendo una noticia, que tienen callo ya, callo, callo, de cubrir una noticia, verás como eso no le pasa a Diego Arrabal, aunque sea muy criticado. Verás como no le pasa a otra gente. Te pasa a ti, a ti, porque eres un follonero, 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 a ti, porque eres un follonero. Y como te han dicho el español, que no lo digo yo, camorrista de YouTube. Pues ya está, te pasa a ti. Mira, lo explico. Fuimos una vez, ¿te acuerdas, Jordi? Que estuvimos en la Rambla de Barcelona y estuvimos entrevistando, mira, estaba allí, estaba puesto una delegación de Mediaset de Italia. Y estuvimos hablando con ellos, sin ningún problema. Tú le entras a una persona y a un profesional como se deben entrar con educación y respeto y allí te atiende todo Dios. O te dejan que te coloques. Lo que tú no puedes entrar como tú entras. Venga ya, hombre, con la hipocresía. Y luego tener que aguantar en Twitter a sinvergüenza con cuentas B y Face porque les da vergüenza de sí mismas. Porque no tienen la vergüenza torera de decir las cosas a la cara y con su nick para desmentirla. Porque si no le podemos echar en la cara pues las cositas que le podría decir yo a esta señora estrella alias soy tu madre. Señora, usted vino aquí haciéndonos palmas y llevándonos la razón con Loli. Y además usted decía que era sanitaria. ¿O es que ahora se siente identificada con esta señora en las palabras que cuenta? ¿Se siente identificada con la gente que cuenta una vida que no tiene? Dice que es sanitaria dice que no es sanitaria que mala sanitaria es yo no me pondría en sus manos porque vamos hasta yo que no soy sanitaria llego a conclusiones lógicas lógicas ¿vale? Ella que es sanitaria debe de haber llegado hace muchísimo tiempo a esas conclusiones ¿o no? Es que aquí todo el mundo se pone en una profesión Pero si ya llegó aquí en el vuelo ya llegó y cuando lo de Trepa con su madre y todo esto ya estuvo expusiéndolo con nosotros pero si ya llegó lo que pasa es que bueno hay gente que cambia de chaqueta pues como yo cambio de calzoncillos que es cada día o sea que tampoco le veo más Tres doritos antes Porque fíjate el capo que el Paco el Paco el capo es especialista en bajarse los pantalones volvérselos a subir volvérselos a bajar volvérselos a subir o sea se mete con el gorras a lo máximo y luego le pide perdón se hacen amigos le vuelve a decir de que se dice su madre que se le entiende no sé qué luego le vuelve a pedir perdón no sé este es un especialista pues la ley letrada podría hacer lo mismo bajarse los pantalones y decir Luego llega un momento muy cómico en la entrega de medallas al amor y la justicia del avión y Javier Oliveira ocasiona un gran jiji en victoria menos mal que ahora sí le ocasiona mucha risa gracias a una parodia cortesía de una señora no como cuando el uso del idioma inglés ocasionó que la coherente cotitular del avión le dedicara unas preciosas palabras al señor de telesalseo pues eso es lo que iba a decir que entre entre el final de fiesta con la socia porque se impone el final de fiesta que es increíble bueno deciros que sí que es Javier Oliveira el de la guitarra y Javi y Javi y Javi y Javi y Javi y Javi que por lo visto un canto fatal un canto peor que yo y luego todos los personajes que hace bueno porque son personajes evidentemente una parodia nos ha parodiado a nosotros para mí es un honor que hagas una parodia porque porque siempre es bueno reírse y es sano reírse de uno mismo empezando por ahí es que el que crea que el que de verdad el que le molesten esas cositas el que le molesten esas cositas el día que le pasen cosas graves como a mí me han pasado en siete años se meten debajo de la cama this is the jungle this is the jungle hombre ya con la tontería hombre ya con la tontería hombre por Dios hombre ya con la tontería y tal y puedo entender ya está se acabó bueno y es que dice que aquí en estos canales se permite que la ley lo ampara que él puede sangrar ahí continúa el vídeo diciendo esto cuando le ha dicho a esa señora que le pongan la olla a la boca o sea tienen la olla a la boca todo el rato esta es la forma que tiene de hablar son tan amigos con la letrada de satán porque esto de poner polla en la boca de las señoras lo dicen bastante este es el ilustrado this is the jungle es the jungle que ha aprendido la palabrita es y tiene inglés de barco el profesional aquí el profesional y el que se permite decir a continuación que esto es normal que aquí es normal que aquí se pueden destripar como el sálvame lo mismo que hasta además lo ampara la ley pues veremos a ver si te ampara la ley querido mío veremos a ver si te ampara la ley y bueno como no como él va siendo amiguito él va siendo amiguito y no se ha quedado en Diego nada más sino que también ahora está contra Rosario Moedano y bueno aquí veo una merche que le contesta típico del capo has creado escuela pero el que pone título desacentado y malintencionado es Juanjo manda narices pues sí al señor de los titulares falsos el que denuncia a otros compañeros denuncia mediáticamente a otros compañeros por hacer clipbait pues es el rey de los clipbait el profesional más antiprofesional que pueda existir en este mundo le estamos dando estamos creando ídolos de barro no este quisiera ser un Jorge Javier ilustrado pero es que tiene todo lo malo de Jorge Javier sin ilustración es un analfabeto ilustrado podríamos decirle un cateto ilustrado eso sí es famoso es un analfabeto ilustrado podríamos decirle un cateto ilustrado eso sí es famoso es un analfabeto ilustrado podríamos decirle un cateto ilustrado eso sí es famoso Es un analfabeto ilustrado, podríamos decirle, un cateto ilustrado. Eso sí, es famoso. Posteriormente y después de las risas, Victoria habla de monos y también alaba a la excelsa investigadora secreta del avión, que para nada filtra intimidades de las personas, así que el comandante tiene que interrumpir el emotivo discurso para por fin adjudicarse a él y a las académicas del avión la tan ansiada medalla de oro al amor y la justicia, porque gracias a los valiosísimos hilos de X publicados en la revista científica The Lancet de la experta oncóloga, dermatóloga, historiadora, arqueóloga, ingeniera bioquímica, antropóloga y relojera del avión, junto con las investigaciones científicas en biomedicina de la señora investigadora secreta, han logrado por fin desenmascarar a la malvada señora más rebelde que nunca. Así que esta medalla de oro, que se ha autoadjudicado el avión, es la más merecida del mundo mundial. Y bueno, la asocia tiene un arte que no se puede aguantar, después de esto solamente nos podemos ir felices, y estaba leyendo aquí en el chat, mira, hoy a Alberto y todos lo podemos, bueno no es como un gran, no lo podemos perdonar, porque estaba, a ver si lo leo, porque yo lo he perdido, estaba diciendo que todos somos Andrés, el mono, claro, el mono, y también quiero alabar a mi compañera Markawashi, porque es verdad lo que está diciendo Antonia Bobbi, que ella y Nuri Cris también han sido la piedrita en el zapato de la señora Huerta, de la mujer esta, porque está nerviosísima, fijaos el odio que vierte contra Markawashi, y ahora contra Nuri Cris, Markawashi lleva muchísimos hilos desmontando a esta mujer, poniendo toda su incoherencia, y por eso le tiene ese odio, porque la está dejando en total evidencia. Victoria, y que la gente se entienda, entienda, la portada que he hecho, digo, me cuelgo esta medalla, bueno esto es metafórico, esta medalla se la cuelga el vuelo 714, evidentemente, pero claro, a la hora de exponer caras no voy a exponer ni a Markawashi, ni a Pirat, ni a ti, me expongo a mí, que quedo muy feo con la inteligencia arriba, pero me da lo mismo, pero que sí es justo decir que Markawashi... Feo pero delgado, ¿eh? Eso sí, eso sí, eso sí, una cosa no quita la otra. Markawashi y Nuri Cris han sido las piezas claves, claves, para desmontar a esta señora, gracias a que tengo el placer y el privilegio de una que sea voladora y la otra que sea miembro del equipo, hemos podido, el vuelo, destapar a esta señora y terminar con su farsa, pero insisto que Markawashi, que es la que más trabajo se ha llevado, y Nuri Cris, que es la que nos ha contactado y nos ha traído las noticias, por su cuenta, jugándosela a ella, ¿eh? Como el vuelo se la ha jugado, como decía el Oliveira, que lo ha recordado Pilar, que, bueno, el vuelo, esto si lo dice, lo tendrá muy atado, porque si no, estos se van a fundir. Y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi... ¿Se puede ser más analfabeto funcional en internet para afirmar esto, tío? O sea, alguien realmente Ya hablando fuera en serio, ¿vale? Ya hablando en serio, ¿vale? ¿Alguien realmente Se piensa que La empresa TikTok Se va a guardar los datos de tu tarjeta Y se va a comprar la Play 5 Y te la va a cargar a tu tarjeta? Ya hablando Tranquilamente y aquí en familia, ¿vale? Los que estamos aquí O sea, para lo único puto que quieren Tus putos datos de mierda es para mandarte publicidad Eso es lo que dices tú Estulto Tonto Analfabeto Ignorante Eso es lo que dices tú Estulto Tonto Analfabeto Ignorante Eso es lo que dices tú Estulto Tonto Analfabeto Ignorante No quieren tus datos solo para publicidad Quieren tus datos para publicidad Y para venderlos Y una vez los venden Es cuando entra el problema ¿Lo entiendes? Eso Yo sé que tú no lo haces para tapar El negocio este que estás haciendo ahora con el TikTok No lo haces y no lo dices Porque no lo sabes Porque lo ignoras Porque crees aquí Estás con un aire de superioridad Y de condescendencia Que son los aires del cateto Del tonto que no se da cuenta de que lo es Son los aires del cateto Del tonto que no se da cuenta de que lo es Son los aires del cateto Del tonto que no se da cuenta de que lo es Son los aires del cateto Del tonto que no se da cuenta de que lo es Pero bueno Supongo que alguien No sé si de tu comunidad Que me da lo mismo Porque Yo La gente que se quiera comer estas cosas Si se las come a gusto Que se las coma Pero si alguien Con esto ve un poco la luz Pues mira Esto que me he sacado Porque al menos He ayudado a alguien A entender las cosas O sea Es que literal Es de ser paletos O sea Literal Pensar esto Es de ser muy paleto O sea La gente como Carmen Y como yo Que creemos Que esos datos No los recogen O como el diario Expansión O como el diario El País Que esos datos No los recogen Solo para la publicidad Somos Paletos Paletos Y él Es el calicatres Es el especialista Es el físico Atómico Bueno Ahora viene cuando el señor Nos manda unos mensajitos Que no sé a qué vienen Porque Carmen hizo esos vídeos Y me he enterado ahora Pero él se piensa que Carmen Trabaja para nosotros Para el vuelo Con Carmen No tenemos más contacto De cuando hay programa O alguna vez Que yo la La llamo Carmen El vídeo este lo puedo poner Y me dice Pesado Pon los vídeos que quieras Que yo los hago Y tú los puedes poner cualquiera Y no me dirás Bueno es igual Yo quiero ponerlo Vale ya está Carmen no trabaja para nadie Ahí empieza el tema A ver si se entera ya La señora esta La señora esta Me la tiene jurada La señora esta La señora esta Me la tiene jurada Porque critiqué un canal Que es asqueroso El puto canal ¿Sabes? Que es un canal Con el que a ella Si le gusta ¿Vale? Pero un canal O sea Lamentablemente repulsivo Dan para que no Lo pasa que Tienen 100 espectadores A ver No tenemos 100 espectadores Tampoco tenemos El medio millón Que tienes tú Y no sé si somos repulsivos O no Eso la gente Ya lo juzgará En cualquier caso Te digo Que si damos Para Game Over Y no lo haces Para Porque no darnos importancia Te digo una cosa Hazlo No lo hagas a mí Me la trae el payro Pero te digo una cosa Señor Capo Oliveira No tienes cojones No tienes huevos 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 ¿Tú crees que está en español? ¡Coño! ¡Coño! ¿Tú crees que está en español? No hay huevos No puedes hacer ningún Game Over Porque te hundes en la mierda Tres doritos después Bueno Lo teníamos muy bien atado Y lo hemos hecho Y ahí lo tenemos Y cuando pongo la portada Y me cuelgo esta medalla Que se la cuelgo al vuelo 714 Que somos todos Voladores incluidos Mucha gente que ha ayudado Antonia Bobby Un montón de gente Que ha ayudado A destapar a esta señora Gente como hemos visto Que en otros chats Ha ido a matar Para decir Que lo que están diciendo Del vuelo es mentira Y que nosotros somos Los que lo hemos hecho Todos Todos Debemos colgarnos esta medalla Pero Hay que nombrar a Nuri Cris Y a Mark Awasi Que se ha llevado De los trabajos más duros Sigue Victoria Perdona Sin embargo La ansiada entrega de medallas Termina rápidamente Ya que en el tan esperado Directo del avión Entra en escena A la señora Pepa Beltrán De la que casi no hablan Así que la experta Oncóloga Dermatóloga Ingeniera bioquímica Arqueóloga Antropóloga Historiadora Lingüista Y relojera Del avión Utiliza uno de sus mejores Refranes Para combatir A esas malvadas señoras Que hacen uso Ilegítimo De los resultados De las investigaciones Científicas Del avión Que son consultadas Diariamente Por los grupos Académicos Más prestigiosos Del mundo entero Además Victoria Que es muy feminista Y lo demuestra Todos los días Habla de mujeres Despechadas Ya con esto Es suficiente No han tenido nunca Mira Te recuerdo Que una de las que ahora Se erigen En jueza De ella Apropiándose De todas las informaciones Que ha ido dando el vuelo Y desmentidos Es la trepa Beltrán Persona Que Según Loli Huertas Bueno Aparte que no había Entregado Una cantidad Doscientos cuarenta Que habían donado Para beneficencia No lo había entregado Y según Loli Huertas Estaba esperando Que su hijo Le falsificara un papel Y ella Ahora se erige Según He dicho Según ella Pero No ha podido Desmentirlo Ni demostrarlo Y ahora se erige El juez Cogiendo nuestros argumentos No la escuadra No puede No se ha hecho La miel Para la boca del asmo Y lo siento Pero ese refrán Lo tenía que soltar En algún momento Igual que el otro Que ha hecho Pura mentira Pura opacación De todo Ha tapado todo Ha mentido Diciendo que había visto Lo que no existe Encima Hablando de enfermedades Y ahora Se erige al juez Diciéndonos Se ha engañado No se que Cuando hace dos días Dijo Si nos ha engañado Que más da Ella puede contar Mentiras Si quiere Y si no No Y ahora Se quieren erigir El juez No os va La miel No está hecha Para la boca del asmo No No va Y no Incluso a vuestra gente Ni se la coláis Porque están hasta las narices A pesar de que quieran Odio y odio Como les habéis dejado en evidencia Y encima salen a la luz Las cuentas dobles Triples y cuádruples Es que La habéis chafado Pero ahora Bueno Hoy la lolis Hoy la lolis Como se ha visto sola Está defendiendo A la A la Pepa Y se ha permitido El lujo de decir No te lo pierdas Esto es ya si El chiste se cuenta solo Que es que Javier Oliveira Y Y el Coman Están enamorados De De Pepa Por eso No la ha dejado Tranquila No sé si Nosotros lo único que queremos Es que nos suelten Del brazo Y Javi 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 Atención Aladme No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver en diferido Porque no sé si voy a poner Este programa en diferido Aladme Pon a grabar la grabadora Tres doritos antes En llevar Chandas de oro En llevar Las marcas aquí grandes Para que si no Tienes a comprar Un polo grande De la marca Apolo Raslauren O la coste Bien grande El cocodrilo Bien grande Eso es lo que En todo Aquí en mi ciudad Yo vivo en una ciudad O en cualquier pueblo O en cualquier ciudad De España Llamamos Cateto Y esto es lo que estamos promocionando A catetos De este tipo Que no saben ni hacerla O con un canuto Que se han visto Con un número de seguidores Y que por eso Se creen el rey del mando Estamos creando Ídolos de barro Que sí Que mucha gente Se distraerá Viéndolos Porque es gracioso Ver como hace el ridículo Diciendo This is the jungle This is the capeto Es lo que tú eres This is the capeto Es lo que tú eres This is the capeto Es lo que tú eres This is the capeto This is the capeto Es lo que tú eres Y nada más Que demostrarlo más Lo que estáis haciendo No dan noticias Inventan noticias Las ceban Lo mismo que están haciendo En Sálvame Que es lo que han aprendido Y que es lo que han mamado Entre comillas Esto es lo que han mamado Y es lo que van a hacer Porque no saben hacer otra cosa No saben crear otro tipo de contenido Que no sea Difamar a otro Meterse en un canal Meterse con los compañeros A los que él llama compañeros Pero día de antes Lo ha puesto como un trapo Como hemos visto Que ha hecho con Enrique Ha hecho con 300.000 más Y de esto sube Así trepa Metiéndose con gente Para conseguir seguidores Como isto Con el Dallas Review Que es igualito que él Él quisiera ser otro Dallas Review O Review O como se llame Porque se ponen los nombres Más tontos del mundo Es que por lo menos Se ha puesto su nombre Y su apellido Menos más Es lo único que le alabó Porque ya que es cateto Que sea cateto Con todas las letras Con su nombre Y con su apellido Porque ya que es cateto Que sea cateto Con todas las letras Con su nombre Y con su apellido Porque ya que es cateto Que sea cateto Con todas las letras Con su nombre Y con su apellido Porque ya que es cateto Que sea cateto Con todas las letras Con su nombre Y con su apellido Porque ya que es cateto Que sea cateto Con todas las letras Con su nombre Y con su apellido y ya está, yo creo que he terminado con mi sección de hoy creo que no me he dejado nada más que un vídeo que es un bonus track que es para que veáis que él no cuenta nada y no contrasta nada, y esto todo nos lo adorna desde su coche porque sí señores, él va, él tiene coche y tiene que presumir que está en el coche claro, no se puede grabar al lado de un árbol como hace Juanjo no, no, él ha dicho que lleva como es paparazzi como es paparazzi a veces va en el coche, pues me dice yo también yo tengo aquí un coche, que por qué no le puedo sacar la marca en grande que ya mismo saldrá y le enfocará la marca para que se vea que es un auto o algo de esto que nos duelte del brazo señora Loli, para usted muy perdida la que es una despechada la señora Trepa que lleva 7 años sin dejar a Jordi ni a sol ni a sombra vamos, esa sí que nos duelta del brazo y ahora ha cogido del brazo a Javier Oliveira que no lo va a soltar porque claro 71 Javi tío 71 veces Javier Oliveira en el fondo es otra que también lo tenía encumbrado como la Lolis la Lolis quiere volver con Javier Oliveira y están todas igual madre mía que desastre de mujeres de verdad que penita me dan las dos en el fondo me dan muchísima lástima y mira si no quiero que me den lástima pero si usted querido espectador piensa que esto aquí ha acabado pues resulta que está muy equivocado ya que la experta oncóloga dermatóloga antropóloga arqueóloga ingeniera bioquímica historiadora lingüista y relojera del avión seguirá desmontando las mentiras con ayuda de su superpoder de creación de hilos de la verdad en la plataforma X porque la mujer maravilla tiene su lazo dorado de la verdad y la experta oncóloga dermatóloga antropóloga arqueóloga ingeniera bioquímica historiadora lingüista y relojera del avión tiene sus hilos dorados de X siguiendo así el ejemplo del señor comandante del avión que en su lucha pasada dijo que nunca pararía contra el malvado de Javier Oliveira y la malvada de la terrible abogada solo habría que preguntarse si el intrépido comandante ha parado en esa incansable lucha bueno lo siguiente es eso ahora han cogido a Javier Oliveira y Javi y Javi y cuando Javi le dijo a Loli y Javi y Javi y Javi y cuando Javi le dijo a Loli y Javi porque sabe que si siguen con el vuelo yo voy a seguir y nosotros vamos a seguir desmontando las mentiras aunque esto haya acabado si sigue mintiendo que sepa que esto para mí no ha acabado o sea un mentiroso tiene que ser siempre desenmascarado entonces si sigue mintiendo yo voy a seguir desmintiéndola entonces que siga que yo voy a seguir desmintiéndola hasta que o deje la plataforma o se comporte como una persona normal y pague lo que ha hecho por supuesto porque el chiste se cuenta solo yo es que de verdad que no me he podido reír más y Javier Oliveira está enamorado de Pepa Beltrán y Jordi igual y Javi y Javi y cuando Javi le dijo a Loli y Javi y Javi y Javi y cuando Javi le dijo a Loli y Javi madre mía sí sí claro está enamoradísimo esta señora tiene un encanto natural es tan fina tan elegante todos han hecho una campaña para decir oye vamos a blanquear esto entre todos sí sí porque Maica tú vienes a mi canal sí yo vengo al tuyo sí no sé qué no sé qué pero esto de los audios es mentira dejar claro que es mentira sobre todo el capo que lo escucha tanta gente que la gente vea que es mentira y encima atacar al vuelo que es el que lo está difundiendo esa es la única verdad no hay la verdad tiene un solo camino cada uno tiene su verdad pero la verdad solo tiene un camino y es esta y no hay más pero a mí me la traen floja floja totalmente porque yo voy a seguir así o sea incluso si consiguen destruir este canal que a lo mejor pueden entre todos lo logran incluso si lo hacen yo seguiré seguiré con esto no voy a pasarles esto a gente que están dentro de la misma plataforma que yo y que además tenemos los mismos oyentes que son la gente del salseo o sea que yo por ahí no voy a tragar han intentado que yo me pasara subando si yo les consentía lo que ellos querían pues ahora mismo nosotros teníamos un montón de suscriptores como la mando claro que tenía 4.000 y se vuelve porrazo tiene un porrón desde que el el oliveira está a las órdenes del oliveira y lo mismo el subizo y lo mismo y lo mismo Maika y lo mismo Maika por lo tanto conmigo que no cuenten yo voy a seguir además se lo digo no he hecho nada más que empezar porque tengo cosas pensadas y preparadas para cuando llegue el momento que llegará porque el día de los miserables llega tarde pero llega pues llegará llegará atención aladme no sé si estás tenías que estar hoy porque si no en diferido no sé si lo vais a ver en diferido porque no sé si voy a poner este programa en diferido aladme pon a grabar la grabadora vamos a ver esto que es lo que desata un poquito todos los truenos que este señor que ahora vais a escuchar que es el capo oliveira compara luego lo explicará otra vez Victoria compara el caso de la desaparición desaparición de Marta del Castillo con la desaparición o el robo de un perro que dice que es lo mismo vamos a escucharlo me estás comparando cosas que no tienen ningún tipo de comparación más comparado el caso del perro con una desaparición de una niña y todo el sufrimiento de mucha gente y muchas familias tío y si se pierde un perro si se pierde un perro no sufre nadie pero no hay comparación no hay comparación ¿por qué? tú ves tú ves tú ves a la familia de Marta del Castillo haciendo camisetas con memes de la muerte de su hija porque no hay nadie que haya encontrado a la niña y haya dicho que en vez de Marta se llama Marto Merchan Merchan de la desaparición de su perro en camisetas entonces tan importante no será tan importante no será como Marta del Castillo y esta es la diferencia que tú has banalizado sobre eso y me parece que por defender que bien queda que bien queda que bien queda has banalizado has banalizado bueno este señor que acabas de escuchar es el que está intentando ahora en estos momentos tratar el caso de Marta del Castillo delante de supongo que estará el padre de Marta viendo como este señor está haciendo allí el papelote para sacarse sus cositas en su canal este señor que está diciendo esto a ver si la gente a lo mejor no lo ha entendido muy bien porque de dónde sale esto del perro lo puedes explicar Victoria por favor pues nada este señor estaba comparando estaba hablando de cómo no es el perrito fardero de Dallas Review cómo no es el perrito fardero de Dallas Review cómo no es el perrito fardero de Dallas Review cómo no es el perrito fardero de Dallas Review cómo no es el perrito fardero de Dallas Review un señor que se acopló se averronchó a Dallas Review de Dallas Review o de la novia no lo sé Bueno, sí, de Dallas Primero lo jateó, que le puso una demanda El Dallas y tuvo que ir Pidiéndole perdón para que se la quitara Incluso le tuvo que pagar las cosas Para que el otro se retirara Y luego pues se hizo súper amigui Y gracias a este Dallas Pues tiene los seguidores que tiene Porque la mayoría le vienen de ser El perrito faldero de Dallas De este señor Victoria continúa hablando del Capo, capo, capo Capito, capo Ah no, perdón De Javier Oliveira Y también habla de monos Y de su archienemiga Pepa Beltrán Mientras que el comandante del avión Concluye hablando también de Javier Oliveira A quien curiosamente Ya tampoco le dedica tan hermosa canción Y finaliza hablando de La malvada señora Más rebelde que nunca A quien por fin han podido Derrotar Así que podemos esperar Que próximamente Victoria y el comandante Del avión Inviten a Javier Oliveira A ir juntos de vacaciones A Honolulu Viaje al que seguramente No están invitados Joan Planas Y la señora Más rebelde Que nunca El chiste se cuenta solo Yo es que de verdad Que no me he podido reír más Y Javier Oliveira Está enamorado de Pepa Beltrán Y Jordi igual Y Javi 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 Madre mía Sí, sí, claro Está enamoradísimo Esta señora Tiene un encanto natural Es tan fina Tan elegante Es tan Tan sutil Hablando Esos gestos Que hace Tan ofendos Con la boca Cuando le dijo Que le iba A no sé qué Al otro En fin Hizo ese gestito Con la boca Como el Andrés Que nos has contado Ante Jordi Como el mono Andrés Bueno, pues Haciendo como una espelación Es una señora Es que enamora Enamora Yo entiendo Que acabasteis locos Javi Ayer hizo Javier Oliveira La cruqueta Porque es que estaba Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi No sabía cómo llamar La atención de Pepa De verdad Es que el chiste Se cuenta solo En el fondo Es que Es que son dignas de láctima Atención Aladne No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver En diferido Porque no sé Si voy a poner Este programa En diferido Aladne Pon a grabar La grabadora Tres doritos antes Y gracias a este Gala Pues tiene Los seguidores que tiene Porque la mayoría Les vienen De ser el perrito Faldero de Gala De este señor Y este señor Tenía una novia A la que él Le estuvo tirando Los tejillos Parece ser Porque algunos youtubers Se lo han destapado Y entró a defender A su amigo Gala Porque según decía La exnovia de Gala Le había quitado un perro Y estaban buscando al perro Y este señor Pues no tiene otra cosa Que hacer Con esas luces Que tiene Menos luces Y menos sensibilidad Que un bar eco pirata O sea, todos sabemos que queremos muchísimo a nuestros animales, pero hay que tener un poquito de sensibilidad para hacer esta comparación tan horrible, tan horrible y tan poco sensible. Lo que es ser un descerebrado y no tener ningún tipo de ética, ni de moral, ni de educación, porque es que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, la educación no la conoce. Lo que es ser un descerebrado y no tener ningún tipo de ética, ni de moral, ni de educación, porque es que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, la educación no la conoce. Lo que es ser un descerebrado y no tener ningún tipo de ética, ni de moral, ni de educación, porque es que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, la educación no la conoce, no la conoce. Y esto es lo que llegó a decir. Esto ha intentado él quitarlo y borrarlo y demás, pero está ahí. Se hicieron ecos muchos medios de comunicación, entre ellos el español, que está puesto en su web. Por Android no se ve, por móvil no se ve, pero si lo pincháis desde un PC podéis leer la noticia que está completita y cómo fue el tema. Esto no lo estamos inventando. Esto es él, lo había escuchado y después los medios de comunicación se hicieron ecos. Como este señor, ahí por defender a un amigo suyo, al que no le habían robado el perro, no se lo habían robado, pero él estaba ahí para lamerle el juju y para hacerle la olita, pues lo defendió y defendió el tema de un perro y lo compara con esto. Es que es tremendo. O sea, esto no tiene nombre. No tiene nombre ni apellido. No sé cómo calificarlo. Mira, esto salió en varios digitales. Yo he contado hasta seis digitales, periódicos, que sacaron esta noticia, ¿no? Por lo aberrante de la noticia, ¿no? Pero nosotros hemos cogido uno, que es el español, y lo tenemos en pantalla. Dice, un youtuber amigo de Dala Review compara la desaparición de Marta del Castillo con la de un perro. Y yo casi, que es que leería este artículo, porque es la manera más clave de que la gente vea que no nos estamos aquí inventando nada ni cogiendo un vídeo fuera de contexto, ¿eh? Y entonces voy a poner el artículo. Tres doritos después. Pero bueno, la señora Huerta es digna de lástima por estas cosas que dice, pero después es digna de la mayor de las repulsiones, porque se ha retratado solita, está ahí sola, y ahora pues quiere volver con la amiguita, a ver si alguna la defiende. Es que son cosas que ya te digo, ¿eh? Que no debemos ya volver a justificar, porque la gente tiene criterio. O sea, Javi Oliveira y yo estábamos tan enamorados de Pepa Beltrán como Fidel Castro y como rey de España. 71, Javi, tío. 71 a veces, Javi Oliveira. Igual de enamorados. Por lo tanto, la gente que tenga dos dedos de frente, pues ya no hace falta justificar nada. La gente ya ve lo que son las ensoñaciones, las fantasías y las ilusiones de una persona que te diga una cosa. Tres doritos antes. Y tú te quejabas de que Antonio David, que era de hipócrita darle el pésame, y tú le decías, pues mira, yo no soy hipócrita. Y podía decir, bueno, espero que el juicio te vaya bien. Yo no sé ni quién es el Joan Planas, te digo bien claro, no lo conozco de nada, pero espero que te meta un paquete y que se vaya de vacaciones a Jono Lulo con tu pasta. Bueno, chicos, son las cosas del querer. No te preocupes porque nos escuchan 100 personas. Has dicho tú hoy que solo somos 100. Por lo tanto, 100 personas te importarán a mierda. Que sepan que yo estoy muy contento de que te metan un paquete y que el Joan Planas se vaya de vacaciones. Por lo tanto, dejémoslo correr. Este tío, este paleto, este cateto, está muy reventado, ¿eh? Me lo ha tomado con Carmen ahora. Y le dice que haga un vídeo como si Carmen fuera uno de sus lameculos, como si fueran estos que tiene, el Turbius, el otro, el... El, ¿cómo se llama? El suizo, el... Todos los que les lamen el culo y que les dice que le hagan cosas y se las hacen. Pero, es que además se te ve una cara de reventado. Estás hasta rojo, tío. Pero dedícate a hacer otra cosa que manipular, mentir y amenazar. Ya tienes a tu colla de lameculos, que los tienes a todos, ¿eh? Porque el suizo es un lameculos que te tiene el recto así, blanco, 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 nuclear. El suizo es un lameculos que te tiene el recto así, blanco, 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 nuclear. El suizo es un lameculos que te tiene el recto así, blanco, 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 nuclear. El suizo es un lameculos que te tiene el recto así, blanco, 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 nuclear. Y no te hablo del Turbio. Y no te hablo de los demás. Tenía esa maica, pero ya no la tienes. Hostia, qué reventamiento lleva el tío, ¿eh? A mí lo que me jode es que se meta con Carmen, porque no tiene huevos de meterse conmigo. Es que no tiene cojones. Le he dicho de todo, pero no tiene cojones. Además, no tiene argumentos. Y se mete con Carmen, pensando que Carmen la va a medelentar. ¿Pero tú qué quieres? ¿Un vídeo del velero? Tú eres un cateto, tío. El vídeo del velero ya lo hicimos nosotros en su momento. Te lo buscas en YouTube y lo miras. Pero de repente, el esperado evento de la entrega de medallas al amor y la justicia del avión de YouTube es sustituido por una extensa plática acerca del capo. Ah no, perdón, de Javier Oliveira, a quien no han podido olvidar. Así como tampoco han podido olvidar a Pepa Beltrán. Aunque con Pepa ahora no pueden hablar de la extrema derecha. Y con Javier Oliveira, sí. Además, el comandante super feminista del avión dice una burradota que involucra a la ex gran hermana. Así que Victoria, que también es muy feminista, procede a hacerle al comandante el reclamo correspondiente. Javier Oliveira y yo estábamos tan enamorados de Pepa Beltrán como Fidel Castro y como rey de España. Igual de enamorados. Por lo tanto, la gente que tenga dos dedos de frente, pues ya no hace falta justificar nada. La gente ya ve lo que son las ensoñaciones, las fantasías y las ilusiones de una persona que te diga una cosa. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Que estoy seguro que esta señora no folla desde que Franco era a cabo. Pero que en cualquier caso es su problema, no el mío. Yo me la saqué de encima hace seis años. Tú fuiste testigo y me la tuve que sacar de encima. No de malas maneras, pero diciendo, oye, señora, mire, yo tengo una pareja que me gusta mucho. Y sus insinuaciones, sus pretensiones conmigo no pueden ser posibles. Y a partir de ahí es cuando se fue y empezó a odiarnos como locos. Con Javi Oliveira estaba encantada. Y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi. Dijo de todo de Javi Oliveira porque le dio la oportunidad de que la conociera todo el mundo. Y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi. Primero se la dio el vuelo, pero luego se la dio Javi. Y cuando Javi se dio cuenta y pudo, se la tuvo que sacar de encima de malas maneras. Y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi, y Javi, y Javi, y cuando Javi le dijo a Loli, y Javi. Aquí empecé a insultar un poquito Carmen Deja de ser tan roja Bueno En realidad no insulta Le llama roja, eso no es un insulto A él le podemos llamar facha y tampoco sería un insulto Es obvio que él es un tío De extrema derecha No porque pertenezca a Vox Sino porque sus opiniones Son de extrema derecha pura Una vez oímos unos comentarios Que yo puse en vídeo Donde hablaba de la paguita Y que un poco más Bueno ya muy perro flauta No sé cuánta gente pero un poco más Y nos dice que tendrían que hacer una limpieza étnica O sea la cosa se vea por ahí Pero un poco más Y nos dice que tendrían que Hacer una limpieza étnica O sea la cosa se vea por ahí Pero un poco más Y nos dice que tendrían que Hacer una limpieza étnica O sea la cosa se vea por ahí Pero un poco más y nos dice que tendrían que hacer una limpieza étnica. O sea, la cosa se vea por ahí, pero un poco más. Y nos dice que tendrían que hacer una limpieza étnica. O sea, la cosa se vea por ahí. Y además, en ese vídeo le salta el facha que lleva adentro y dice ¡¿Qué va a pagar una vaguita?! ¡Coño! Y hace así. ¡Coño! Como si fuera el comisario López Elena, ¿sabes? ¡A madre que lo parió! Aquí pega un resbalón el capo en su vídeo de hoy. Pega un resbalón muy grande porque habla de una enfermedad como el cáncer para decir una de sus chorradas. Y esto se lo voy a fear ya antes de ponerlo. El problema sería que dijera que me lo estoy gastando en curarme el cáncer de pene y no tenga cáncer de pene. El problema sería que dijera que me lo estoy gastando en curarme el cáncer de pene y no tenga cáncer de pene. El problema sería que dijera que me lo estoy gastando en curarme el cáncer de pene y no tenga cáncer de pene. El problema sería que dijera que me lo estoy gastando en curarme el cáncer de pene y no tenga cáncer de pene. El problema sería que dijera Que me lo estoy gastando En curarme el cáncer de pene Y no tenga cáncer de pene ¿Ves? Eso sí Lo del puro te lo deseo Lo de un cáncer no te lo deseo Ni a ti, ni a nadie Pero en tu caso, espero que goces De toda la salud del mundo, sobre todo Para poder ir pagando todas las denuncias Que vayas a tener que pagar Pero decirte una cosa que Hablar del cáncer, así en estos términos Ya entiendo que a tu audiencia también Esto le puede agradar, pero entiendo que En tu audiencia habrá mucha gente con cáncer No sé si de pene o de pecho O de qué, pero habrá mucha gente Con cáncer y hablar en estos términos Para justificar Si estás estafando o no estás estafando 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 Es feo de cojones Feo, pero bueno, para ti lo feo es nada El problema sería que dijera Que me lo estoy gastando en curarme El cáncer de pene Y no tenga cáncer de pene Bueno, hasta aquí no pasa nada también Porque esto es el discurso De un pretendido comunicador Que lo único que sabe hacer Es vender estas cosas Y que tiene un público que se lo compra Me parece estupendo Este nunca será nuestro público Esto ya te lo digo Por eso nosotros somos 100 Como dices tú Que es mentira Y tú eres medio millón Que también es mentira Pero bueno, desde luego Tu canal es muy potente Eso no lo vamos a negar Pero el Gorras te gana Pero bastante Muy para arriba Y eso te jode mucho Y como no espaviles La iletrada Que tanto te gusta Que le tapaste Los audios del bebé Y que además tú lo reconoces En un vídeo que tengo yo Que le dices a tu amigo El subizo Mira Maica No me apoya Con lo que le hemos tapado Las cosas que le hemos ocultado Esto está grabado Los vídeos lo dice Tú y el subizo Blanquea este sexto Y luego el turbio este Que es el más raro de todos Se unió Al aquelarre Del blanqueamiento Y ahora Maica Se está dando Bafanculo A todos Al turbio no Pero tocará Y a ti Ya te ha tocado Tres doritos después Yo dudo O tengo la seguridad Que ni el rey de España Ni Fidel Castro Tuvieron que sacársela de encima Porque simplemente Es una fabulación De esta señora Son delirios De grandeza De una concursante Anodina Que fue a un programa De televisión La echaron al cabo De cuatro días Ella quería ser famosa Y no la ha conseguido Se ha hecho mayor Como todo el mundo No Pero se ha hecho mayor Sin conseguirlo Y ahora lo intenta En Es que no tiene buen gusto Jordi No tiene buen gusto Una mujer que la ha perseguido Julio Iglesias Que la ha perseguido Tiffen King Tiffen King Que la llama Tiffen King Hombre Será para robar La versión Segunda de Carrie No lo sé Pero vamos Usted no tiene gusto No tenéis gusto Francisco Javier Oliveira No tiene gusto ninguno Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi Y Javi Hombre Esta señora está Estupenda Porque sí, sí Está estupendísima Pero es que no tenéis gusto Una señora que Que ha tenido un afer Con el rey Con Fidel Castro Con Julio Iglesias Javi Tiffen King ¿Quién fue el otro? Es que no me acuerdo Es que había Richard Gere Richard Gere Hombre Hombre Por favor Por favor Spielberg Que este estilo Spielberg Sí Ay perdón Javi Tiffen King Yo estaba diciendo Tiffen King Perdón Era Spielberg He confundido A Stephen King Perdón Spielberg 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 Atención Aladne No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver En diferido Porque no sé Si voy a poner Este programa En diferido Aladne Pon a grabar La grabadora Es tan sencillo Como decir Pues sí Me equivoqué Como diría el emérito Me equivoqué Nunca volverá a pasar Pero como en ese momento Les daba dinero Se las subían En los canales Y les sigue dando Y como también son Del mismo ideario De ese ideario Que va Pero Pero Lejísimos A la derecha De la derecha Ahí están ellos Claro O sea No a la derecha Democrática Sino a la derecha Antidemocrática A los ultra La ultraderecha Al neograficismo Claro Porque tú puedes Todos son de la misma cuerda Tú puedes ser de derecha Puedes ser de derecha Y finalmente Los superfeministas De Victoria Y el comandante Del avión Hablan de machismo Y de situaciones Que Javier Oliveira Al que ya no le dicen Capo Ya no tiene que desmentir Así que Como podemos observar La ansiada Entrega de medallas Que se anunció Con bombo Y platillo El otro día Ha concluido Y el avión De YouTube Se ha ganado Con creces La medalla de oro Al amor Y la justicia Porque el bien Ha triunfado Una vez más Sobre el mal Gracias al avión De YouTube Sí Exactamente Spielberg Spielberg Pues delante De todo esto Pues yo considero Ridículo ya Que yo Tenga que salir A decir Que con esta señora Jamás quise nada Que ella lo quiso Que ya todo lo que he contado Ella lo ha contado Lo volverá a contar Y que además Hay testigos Hay testigos de esto Y entonces Es también Absurdo Que Javi Oliver Ahora tenga que salir A decirlo Que no lo dirá Porque Y Javi Y Javi Y cuando Javi Le dijo a Loli Y Javi Y Javi Y Javi Y cuando Javi Le dijo a Loli Y Javi Y Javi Y Javi Y cuando Javi Le dijo a Loli Y Javi Atención Aladne No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver En diferido Porque no sé Si voy a poner Este programa En diferido Aladne Pon a grabar La grabadora Tres doritos antes Y con unas Cuatro explicaciones Veréis que luego El capo Oliveira Insulta A A placer A Carmen Y a nosotros Que nos llama Paletos Bueno nos llaman las cosas O sea es alucinante Todo lo que él es Lo proyecta En nosotros Claro Esto su gente Se lo come Se lo compre Se lo come Hace el directo Y queda como un dios Pero Aquí los voladores No nos lo vamos a comer Tan fácil Javier Oliveira Y Te vamos a demostrar Que el paleto El ignorante El inculto Eres tú Te vamos a demostrar Que el paleto El ignorante El inculto Eres tú Eres tú Te vamos a demostrar Que el paleto El ignorante El inculto Eres tú Te vamos a demostrar Que el paleto El ignorante El inculto eres tú te vamos a demostrar que el paleto, el ignorante el inculto eres tú porque es que abres la boca y manifiestas tu incultura y tu desconocimiento no sabes ni de lo que estás hablando Tres Doritos después Es también absurdo que Javi Oliveira ahora tenga que salir a decirlo, que no lo dirá porque, no sé, todos hemos visto todos habéis visto la victoria y todos habéis visto a la mujer de Javi Oliveira que se denota que tenemos a ver si puedo hablar, cojones se denota claramente que tenemos muy buen gusto Tres Doritos antes Estás diciendo que Carmen es una boomer que es una señora mayor ha hecho una bromita luego con un anuncio que hablaba de personas mayores y ha dicho ha hecho una bromita, bueno, no pasa nada son bromitas también hacemos bromita nosotros con que eres un capo, un padrino de una mafia youtubera y tampoco pasa nada nunca pasa nada, Javier y si pasa tampoco pasa nada es como el juicio este que te pone el Joan Planas yo te digo una cosa y sabes que yo no te considero un compañero yo hago radio tú haces una cosa que a mí me resbala sobre todo lo que haces con tu audiencia desengañarla constantemente y no entiendo es como la audiencia del gorras las tragaderas son infinitas te bajas de suelo pantalones cada semana 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 pero bueno con este video concluimos por fin la entrega de medallas al amor y la justicia que se llevó a cabo el otro día en el avión de YouTube los dejo con las reflexiones finales sobre los amores de Pepa Beltrán según el avión nos vemos en el próximo video por lo tanto lo que ella pretende hacer creer es algo insostenible es puramente ni una fantasía es un delirio es un delirio escúchame que se nos ha olvidado gracias y enamorada de Frank Cuesta desde chiquitita desde que ella era chiquitita veía a Frank Cuesta ella veía a Frank Cuesta cuando ella era chiquitita podría ver la mula Francis pero desde luego Frank Cuesta todavía no existía no que la veía ella ya con los cross con las cross que lleva el Frank Cuesta ella era chiquitita y lo veía a Frank Cuesta a Frank de la jungla se habrá confundido con el como era bueno venga que mañana esta señora se va a hacer un video de puta madre vamos a terminar ¿vale? con Maika te suben los pantalones luego te los bajas con el Gorras te suben los pantalones luego te los bajas pero bueno no hemos venido a hablar de esto hemos venido a hablar de TikTok pero decirte una cosa que aunque no seas compañero para mí no lo eres pero de alguna manera compartimos plataforma y entonces yo no quiero ser tampoco muy duro contigo y yo decirte que en el tema este del Joan Plana si tienes un juicio pues decirte que yo de verdad de corazón espero de verdad esto no lo digo para ahora hacerme el bueno pero espero que te caiga un puro de cojones que te meta en un paquete en forma de multa pero espero que te caiga un puro de cojones que te meta en un paquete en forma de multa pero espero que te caiga un puro de cojones que te meta en un paquete en forma de multa pero espero que te caiga un puro de cojones que te meta en un paquete en forma de multa que tengas que pagar todo el dinero que has ganado durante mucho tiempo si puede ser porque con esto no pagarás ni un 10% de la infamia que estás haciendo con una audiencia que está desprotegida totalmente, totalmente desprotegida de tu malicia y que es la misma audiencia que tiene Sálvame y que mientras tú les des mierda, ellos se la comerán. Pero lo que es justo o no justo, vamos, para mí es justísimo, ya te digo, espero que te metan un puro que tardes años en pagar, pero lo que es justo o no justo, vamos, para mí es justísimo, ya te digo, espero que te metan un puro que tardes años en pagar, pero lo que es justo o no justo, vamos, para mí es justísimo, ya te digo, espero que te metan un puro que tardes años en pagar, pero lo que es justo o no justo, vamos, para mí es justísimo, ya te digo, espero que te metan un puro que tardes años en pagar. Si estuvieras en la ruina y tuvieras que alimentar a una familia, Pero como ya sabemos todos que no es así, porque tú alardeas de todo lo contrario, pues entonces espero que el puro te lo metan bien metido.